Los ladrones siguen haciendo de las suyas en barrios de Barranca Bermeja, mientras la comunidad resulta afectada por el accionar delincuente de estos individuos. Desde el barrio El Cincuentenario, en video de seguridad, quedó registrado el momento en el que dos hombres en motocicleta asaltan a una mujer que caminaba por el sector con su niño. La mujer, sin opción alguna, ante la amenaza del hombre armado, entregó su celular y vio cómo tranquilamente los delincuentes abandonaron el lugar. Lo curioso de este caso es que a Enlace Noticias se dio a conocer otro video, este grabado desde el barrio La Libertad, en donde denuncian también el robo de un celular. Llama la atención cómo en las imágenes y de acuerdo a la hora que reportan los videos, se ve similitud en los individuos quienes casi una hora atrás habían realizado este mismo hecho en el barrio El Cincuentenario. Por las características de los cascos, la motocicleta y la ropa que llevan los ladrones, parece se trataran de las mismas personas que dejan ver que anoche salieron por las calles de Barranca Bermeja a hacer este recorrido en busca de víctimas de su delito.